Stor, no entra, entra, entra! Se murió. Así se ríe, Bob Esponja, ¿no? ¿Cómo se ríe ese feo? Andale a tu primera. No, no, mi primera no me sirve. ¿Cómo, me sirve mi primera? No me sirve. No, mientras que el Phantom Lancer no tenga las X, no... No, no va a ser... Le lentea en movimiento. No, no lentea. Ay, sécate, ¿cómo se me está? Ese horbecito. La piña. Piña, el mango. Ajá, la piña, la piña. No, piña, piña. La que te lentejea. Piña, habla, ¿sabes? Orbe venenoso, que un hijo. Ah. Piña. ¿Cuándo se parece piña a esa weá? Pan tan solo. Mira, 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 mira. Es una piña. Deja que me golpee todo lo que quiera. Esta machona es fuerte. Cuatro, nivel cuatro, recién. Oh, hay una Trilla ahí abajo. Ay, Dios. No veo al Gordo, no veo al Gordo. Oh, voy a sacar este ahí arriba. Vaya, cuyas. ¿Dónde está el Gordo? A ver, se regreso. Acércate, Phantom, acércate, Phantom. Uh oh. Dale, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Espérate, espérate, Phantom. Atrás, la defensiva, en torre. Fuerte la Gordo. Fuerte la Gordo. Escóndete, escóndete. Eje, je. Eje, je. Gordo. El feo. Se muere el feo. Violenzi loco. Dieee. Oh, nos cae, nos cae. Uh oh. Nooo... No importa, me muero. Te lo violas, te lo violas. Cuarto. Oh oh. Bien. Compra algo, Phantom. Compraaaa. Ya, atrás, atrás, atrás. Ahí les caigo, ahí les caigo, ahí les caigo. Siga nomás, golpea, golpea, yo te voy a poner. Va a jalar, 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 sale ahí. Va a jalar, te va a jalar, sale ahí. Voy abajo. Y el mid que no banquea. No, no, no. Entra, 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 entra. Duelo, duelo. Gané, 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 gané. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Buena equipo. El push va a jalar, va a jalar, push. Le va a jalar. Qué jales tienen. Uy, qué rico. Generación. Vamos, Phantom. Entra, 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 entra. Yo te pongo mi segunda. Coya. Antida. Antida? Bueno, tiene 10 segundos. Ah, no. Reyes, reyes. Oh, jaló, jaló. No. Putz una espada. Estaba limpando el no-mehá. Intento pegue.